Venimos haciendo unos ejercicios en unos comités técnicos evaluando todos estos inconvenientes que se han presentado en el desarrollo del contrato. Es importante mencionar que de las 18 vías contratadas ya solamente nos quedan 3 por recibir a entera satisfacción y se han venido haciendo las obras muy juiciosamente, en especial ya se tienen importantes avances en la calle 18, están trabajando sobre la calle 51 pero la idea es que aceleren y podamos avanzar en el desarrollo de estas obras en mención y próximo estaremos iniciar con la vía del barrio de Las Palmas. Es importante que el señor gobernador va a culminar con éxito estas obras y las va a entregar al servicio de la comunidad porque sabemos de la necesidad que existe en la ciudad de Neiva para mejorar la movilidad de la misma. En este momento estamos terminando la 18, la terminamos mañana, que es la famosa calle de los marihuaneros. Quedando, estamos pendientes que es la 51 y Las Palmas, que esperamos por ahí en 8 días empezar la intervención allá. Pues estamos comprometidos con el tema y la idea apenas el tiempo nos mejore, seguir interveniendo la zona, las vías. Ya se superaron todos los inconvenientes técnicos, jurídicos, administrativos, ya se firmó el otro sí. Desde el 5 de octubre ya fueron aprobadas las pólizas del otro sí del contrato, de mayor recurso y mayor plazo. Con relación al tema de las metas físicas, claramente hay que manifestar que el objeto del contrato son 18 vías por pavimentar, de las cuales hasta la fecha hay 14 vías pavimentadas y se está terminando de pavimentar una, que es la de la calle 18, la de Limbías, que estamos en este proceso de ejecución en este momento. Y paralelamente se está interviniendo la calle 51 con la construcción de sumideros, instalación de tuberías de aguas lluvias, que son las actividades previas. Y ya se hizo desde junio hasta la fecha todo el cajeo total de la calle 51, desde la carrera 22 hasta la avenida 16. El problema hoy en día es que está lloviendo. Tan pronto terminen las lluvias, acometen, reinician las obras para darla a terminar la mayor brevedad posible. Son 766 metros. Todos los problemas de adiciones de otro sí ya están solucionados. Hoy en día ya no tiene ningún reparo el contratista para terminar la obra. La comunidad de la 51, de Álamo Norte, esta obra en cualquier momento se va a reiniciar cuando no haya esta lluvia que entorpece la ejecución. Esperamos, esperamos, queridos amigos, que esta obra se materialice en la mayor brevedad posible. ¡Gracias!